Elino de la Area Bienvenido a la mansión de los tumbas. Ahora vas a conocer a mi familia Tienes que llamar. No puedes tocar a nadie. Llama tres veces con esto. Es que es la risa sin correr. Aquí está mi hija enterrada. En los días de mucho calor como hoy, la tierra quema y los muertos pueden salir porque se abrazan. Adelante. Mejor hay. Suerte. Tienes que llenar. ¿Poco? Conmigo a los muñecos, en el infierno. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Suscríbete! Por aquí, ha sido un valiente. Gracias por venir a nuestra mansión. ¡Fárchate! ¡Fárchate! ¡Rogio!